Música Maestra Suelen Bernal, diputada federal Distrito 28 Música Gracias a la confianza que brindan los ciudadanos del Distrito 28, Suelen ha sentido el impulso de trabajar con responsabilidad, compromiso y labor de servicio, en beneficio de niños, niñas, adultos mayores, mujeres y hombres. La gestión de recursos ante el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Herubiel Ávila son una pieza importante para el crecimiento de la sociedad, ya que impactan de manera directa en mejores condiciones de vida y bienestar social. Como diputada federal, Suelen Bernal ha enfocado su esfuerzo para el bienestar y progreso de su distrito. Ella, junto con su equipo de trabajo, ha realizado proyectos y otorgado apoyos de los cuales se han visto grandes resultados en la comunidad. 20.000 lentes gratuitos para un mejor rendimiento escolar. Música Ahora conocí a la diputada Bernal, que nos ha apoyado con lentes y me ha ayudado mucho estos lentes a mi estudio, ya que los necesitaba mucho, pero por estados económicos no podía adquirirlos. Siento que la diputada Bernal es una buena persona, ya que se preocupa por nosotros los estudiantes para que tengamos mejor calidad de estudio. Yo le agradezco a la diputada Bernal por todo el apoyo que nos ha dado. Yo solo le deseo que tenga éxito como hasta ahora y que tenga mucha salud. Gracias. Más de 150 escuelas beneficiadas con mobiliario. Nada más agradecerle a la diputada que nos hayan donado este mobiliario. Los chicos de este salón ya tenían las bancas en muy malas condiciones y la verdad es que les es muy útil y vean ahorita los chicos que están trabajando mucho mejor, con un mejor mobiliario. Muchísimas gracias. Más de 100 escuelas beneficiadas con material de construcción. Música Agradecerle a la diputada Sue Bernal todo el apoyo que viene haciendo por las escuelas. Creo que ella ha puesto un granito de arena en todas y cada una de ellas, con pintura, con rehabilitación, con impermeabilizante, con todo lo que nos dona, sobre todo con materiales de construcción y demás. Que ojalá este esfuerzo que ella hace, los papás lo valoren y que valoren el esfuerzo de cada uno de los estudiantes. Muchísimas gracias. Más de 50 iglesias, templos y delegaciones beneficiados con material de construcción. Más de 150 sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos para mejorar tu calidad de vida. Más de 150 sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos para mejorar tu calidad de vida. Más de 150 sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos para mejorar tu calidad de vida. 11,240 mujeres afiliadas al Seguro de Vida para jefas de familia. Más de 150 sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos para mejorar tu calidad de vida. 16,926 adultos mayores beneficiados con el programa 65 y más. El señor Enrique Peña Nieto Que gracias a él Tenemos muchos apoyos De la tercera edad Muchos hemos salido adelante Por su apoyo tan grande Que nos ha dado O sea, todo lo que nos dan Es muy valioso para nosotros Gracias y pues que Dios lo bendiga Donde quiera que ande Que nada le pase Para que nos siga apoyando Cuatro mil paquetes de aves entregados Para mejorar tu economía Le agradezco tanto Al señor gobernador Herubiel Ávila Villegas Que los apoyos que nos ha dado Muy amable, gracias y felicidades Iniciativa aprobada en ambas cámaras Para incluir el modelo de cobranza social En la ley de Infonavit La diputada Suelen Fue la que nos echó la mano Para que no nos quitaran nuestra casa Y nos ayudaran a que siguiéramos Pagándola nuestro futuro Para nuestros hijos Fue muy efectiva la ayuda Porque inmediatamente al mes Que volvimos a ir nosotros Para ver lo del crédito Ya estaba reducido el gasto Y pues si se lo agradezco mucho Porque si no hubiera sido por ella Créame que a estas alturas Todavía tendríamos ese problema En la casa Eliminamos el pago de llamadas De larga distancia nacional A partir de enero de 2015 Más de 20 millones de pesos En vialidades e instalaciones educativas Y deportivas Hace unas semanas Nos encontramos en un evento A la diputada Suelen Bernal Le hicimos la entrega Y solicitud De una petición Donde nos pudiera pavimentar Las calles del racionamiento Pero ahora ya Tenemos una pronta respuesta Para estas calles Que ya llevan tiempo Sin pavimentarse Pues le agradezco Gracias diputada Suelen Bernal Cinco millones de pesos En alumbrado público Para tu seguridad Más de 90 millones de pesos Para obras en Zumpango Tecámac Y Hueypoxtla Once oficinas de gestión Foros ciudadanos Para escuchar tu voz Los avances Los avances y logros Realizados para proyectos Dirigidos a beneficios De los habitantes Del Distrito 28 Son resultado De un esfuerzo en conjunto Tanto del gobierno federal Como estatal Dándole gracias A Enrique Peña Nieto Presidente de la República Por este apoyo Porque se ha dedicado A la educación Ayudar a los jóvenes Porque son el futuro De México Enrique Peña Nieto Gracias.